muy buenas a todos chavales estamos aquí de nuevo hoy traigo una sorpresa bastante bastante importante y es que voy a volver a jugar black ops por el canal sobre todo multijugadores encima de asete ya sabéis que es otro los de brutal gamers me ha dicho que bueno pues que la decía también jugar y que también lo tiene así que a ver si nos juntamos unos cuantos y podemos echar unas partiditas bastante chulas y esto es lo que más me mola de black ops por favor servidores que no sea ahí directamente pong que elijas donde meterte igualada apostar nada para atrás el móvil individual no operación crear clase contrata no me acuerdo en las clases que tenía creadas que las tengo aquí por cierto con mucho de menos las armas de black ops tío la garlic bueno a ver venga que tenía mucha mucha granidad un poco de conexiones prime news frankfurt dinamarca bueno juego con 100 megas de velocidad espero no tener muchos problemas de conexión en ningún servidor no me jodas nuke town tío nos vamos a estrenar con duke town hermano vámonos bueno por cierto a todos los brasileños lo siento lo lamento por lo mundial pero si todo por equipo todo el que se interpone todo el que se interpone muchísimo tiempo sin jugar a calo tutti y sobre todo muchísimo tiempo sin jugar a calo tutti y sobre todo muchísimo tiempo sin jugar a calo tutti y tratarte bloqueado por el enemigo mucho senelico y y y y y y Viene el paquete, enemigo te ayuda. ¿Qué tal, aliados? Despliegue de RCXD listo. RCXD aliados desplicados. Un golpe de enemigo. La rachita de fin volado bien, gente. Cómo he echado de menos esta batalla así. Cómo he echado de menos nuke taos pequeño. De todos los calotudirios. El que más me ha acabado de gustar siempre... Es este, tío. Estoy probando, ¿vale? Voy a probar las armas porque, como ya sabéis, no me acuerdo mucho lo que tengo por ahí. Viene un W-2 enemigo. Qué importante. Vale, última baja, sí. Doble, además. Con cada victoria infundimos miedo. Bueno, bueno, pasar la primera partida no está mal. Esa es la baja de la granada. Vamos, venga, bien, 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 bien. Bueno, gente, no sé los años que puedo llevar sin jugar a Call of Duty. Muchísimos, muchísimos años. Bueno, el nivel no llego ni al primer prestigio. No lo dejábamos ni al primer prestigio. Tengo muchísimos años sin jugar, pero voy a empezar a editarme este. Así que, bueno, si tenéis peticiones de típicos vídeos que se ven por ahí de pues sácate un no sé qué, una MOA o su puta madre, me las hacéis. Eso os digo. Llevo mucho tiempo sin jugar. Tampoco piedras castañas, eh. Pero bueno, voy a intentar hacer alguna locura que he traído por ahí. Ya que me divierte bastante. Duelo por equipo. Y es que tiene armas que me gustan muchísimo. Ojo, sin supervivientes. Voy a evitarlo. ¡Explosivo fuera! ¡Explosivo fuera! O sea, que lleve tiempo sin jugar no quiere decir que no me acuerde de jugar bien, eh. ¡Enterrando! Y que no me acuerde de los huecos. ¡Vamos en carrera! Pasa que, hasta que le coja la velocidad de fuego otra vez, de disparo. Porque, como ya sabéis, yo todo este tiempo estoy jugando a Counter Strike. ¡Ya no hay cabeza! Counter Strike es un juego bastante más lento. ¡Viene un avión espía enemigo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Se me acabaron! ¡Aviones espía en el aire! ¡Lol! 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 Un RCXD, ¡venga! ¡Lol! Y conseguimos una rachaba en esta partida! ¡Lol! ¡Aviones espía enemigo! ¡Aviones espía enemigo! Venga, vale Joder, os lo digo Ya van años Lo que puede que lleves en jugar a esto Y es que Las sensaciones que me Que me genera Black Ops, es que son la polla, tío Es que es una jugabilidad Que no es muy difícil, no es una jugabilidad Complicada Eso sí, soy jugador muy content Que lo sepáis Paquete de ayuda en camino Avión espía enemigo Avión espía en el aire Mortero aguardando señal Oh, mortero, niño Qué bueno, ¿no? Mortero aguardando señal Mortero aguardando señal Mortero aliados en camino Y esa es la mejor manera De desperdiciar mortero Cuando no se sabe No hay una jugada El enemigo bloquea nuestro radar Avión espía enemigo Sigamos avanzando Sigamos avanzando La derrota no es aceptable Despliegue de RSXD Listo RSXD aliado Desplegado Radar bloqueado por el enemigo Joder, me he hecho fuerte ahí En un momento Viene un avión espía enemigo Oh, por detrás, tío Hoy es 12 y 3 Y vamos, genial, tío La partida Vamos de puta madre Bueno, gente, tía Esto hay que valorarlo, ¿eh? Había un espía de respuesta en el aire Uh, me ha hecho la última baja Pero bueno 12-4 Nos han vencido Han superado nuestras fuerzas La mejor puntuación de probabilidad de puntos 2 minutos 3.0 Y bueno, para llevar como Más de dos años seguramente Sin jugar a esto Creo que está de puta madre Así que ya sabéis Bueno, votadlo vosotros mismos Nos vemos en el siguiente Y si tenéis alguna petición La hacéis Y la cumpliríamos pues Dentro de todo lo que cabe Y todo lo que se deje De la mejor manera posible Así que A ver si quieres seguir esto ¡Sí! ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! No nos vamos todavía No se quiere ir Quiero echar nada más Pues nada No me dejes terminar el vídeo Maldito ordenador Haremos una más Venga Vale, jungle Duele por equipos A ver si nos sale Tan bien como la siguiente Como la anterior O mejor 12-3 Mira, vamos a intentar superarnos Vamos a intentar Ir siempre a más La posibilidad De siempre a menos La tenemos ahí Es la más clara de todas Pero hay que ir Siempre a más Una buena 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 comida De granada De Berendal Todavía creo que me acuerdo De cosas Vamos a hacer La mano doble Viene un avión Espíritu enemigo Radar bloqueado Por el enemigo A ver, vamos a movernos Que estábamos ahí Con todo el mundo A ver, vamos a movernos Avión Espíritu en el aire Avión Espíritu en el aire Avión Espíritu en el aire No lo ha jugado RCXD aliado en camino Vale, baja doble Nos llevamos la parada A ver La Espíritu en el camino El enemigo bloquea Nuestro radar Ataque de la parte El camino Avión Espíritu en el aire Su equipo ha desaparecido Radar bloqueado Por el enemigo Me ha dado 1-9-4 Seguimos viendo el final de la partida Me queja, me queja Oh, que hijo puta Con la escopeta del de cerca Eso es lo más sucio Bastardo Venga, voy a ir por ahí Con tu puta Llegar bloqueado Por el enemigo Viene un avión espía enemigo Lo más preocupante De Call of Duty No es que No es que hay mucho tiempo que jugar Es que voy primero de mi equipo Y llevo años sin jugar Por eso no es lo más preocupante El enemigo bloquea No es lo más preocupante Pues que malo eres, tío Por eso es muy malo Y es por lo que va a hacer Y si le metemos a esto Lo loco Tiene un SL71 enemigo Siguiente francotirador Bueno, gente Cilla 13-8 Primero de mi partida Peor la partida que antes Pero bueno Hemos quedado al mejor de la partida No teníamos el equipo muy convencido Que no os coma el culo Muy bien Me ha gustado Venga Ah, y aquí se compraban las armas Qué genial Qué genial Bueno, gente Cilla Lo que os iba diciendo Eso Eh Ahora vamos a hacer de la partida Eh Si queréis que suba Más Call of Duty al canal Solo tenéis que decirlo Y espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Darle like Y suscribiros Si también lo habéis hecho Chao, chao Espero que os haya gustado No 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 No